Pesaron que estaba muerto, pero nunca iba a quitarlo Que pudiera resistir y lograra revivir Sigue cambiando las calles, sigue mirando más ¿Será caso por la vida o por el pelo que suya cinta? Son satánicos, peligrosos, rogaditos, traficantes No van cerrando las puertas, una tras otra Como si un roguero fuera, un ciudadano de segunda clase Y los grandes señores son sillones de cuero Relatantes decentes, pero son basureros Son satánicos, peligrosos, rogaditos, traficantes Rock and Roll es para siempre ¡Siempre rogues! ¡Oh yeah! ¡Rocamores para siempre! ¡Rocamores para siempre! ¡Rocamores para siempre! ¡Rocamores para siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!